Y pasamos ya a ese análisis, a esa valoración que cada semana Herminio Trigo hace de una de las películas que están en cartel. De hecho, Nebraska, el título que abordamos hoy, lo anunciamos aquí mismo en Córdoba TV. Hablamos ya de esta película dirigida por Alexander Payne, Constantín Alexander Payne, que reitera en este film que podemos ver todavía en las salas comerciales de Córdoba, que se trata de una película simple y humilde. Ya la definía así ante periodistas españoles en el pasado Festival de Cáncer, Herminio. Bueno, lo que no significa que sea mala. Efectivamente, pero bueno, tiro ahí de modestia. No está reñida para nada la humildad efectivamente de esta película, que es una película que no pretende grandes cosas y nada, es una película sencilla y humilde. Hay muchas pequeñas y grandes películas. Magníficas películas que parten de la sencillez. Yo prefiero este tipo de películas que están quizás poco promocionadas porque no hay dinero. Una de las cosas que dice Alexander Payne, él presenta sus guiones y sus películas a los productores. Esta es concretamente de Nebraska, se ha llevado diez años con ella, ¿no? Y al final pues la presentó, se la rechazaron en muchos sitios, pero al final se la aceptaron. Sí, además, el hecho de que fuera una película en blanco y negro estuvo a punto de costarle la producción y cuando él dijo que si no se echaba atrás, también los productores dieron un paso. Sí, pero por una razón que le decía, yo que no gasto mucho dinero en las películas. Entonces, los productores saben que Alexander Payne, de un tiempo para otra parte, de hace ocho diez años, hace películas que tienen mucha resonancia, tienen los Oscars, no lo olvidemos, por sus guiones, y bueno, pues aceptan las películas que él quiere hacer porque además son muy baratas, son un poco costosas. Entonces, bueno, pues esta humildad que tiene en sus películas, pues no le crea problemas con los productores, demasiados problemas con los productores, y le permite hacer el cine que quiere. Nebraska entra dentro de sus características como cineasta. Yo a Alexander Payne le vengo siguiendo desde Entrecopas, que me parece una película sorprendente. Después le seguí con Los Descendientes, que también ganó, en las dos películas ganó el Oscar, el guión. Me parece también que seguía una línea muy interesante de su filmografía y que tenía una característica que a mí me interesa mucho, y es que dice cosas o retrata circunstancias que pasan a ser percibidas para un público en general. Lo hace muy bien, lo hace desde un planteamiento absolutamente natural, sin preparar tensiones dramáticas, porque una de las cosas que tiene Alexander Payne en sus películas es que no prepara clímax. Las cosas lo ocurren naturalmente, sin ningún tipo de acentuación ni resaltar, sino, bueno, las cosas pasan porque son así, pero pasan porque son así, porque realmente él retrata la naturalidad, cosa contraria a quien quiere retratar la magnificencia de las cosas y se le olvida el clima, es que le da el clima, entonces eso es un fallo. En Alexander Payne no, en Payne lo hace perfectamente todo y lo hace además con una forma muy peculiar, muy característica suya. De las que he visto en Nebraska, esta última, que vamos a hablar de ella, es para mí la mejor. Es la mejor película porque yo creo que ya ha llegado a un momento de depurar su estilo de tal manera que incluso cuando cuenta la historia, que, bueno, pues una historia que él ha situado en un contexto y un paisaje que le facilita lo que él quiere contar. Es de Nebraska, Alexander Payne es de Nebraska. Y entonces la película está, rodada en Nebraska. Y, bueno, Nebraska es el estado que podemos decir que representa la América Profunda. Está en mitad de los Estados Unidos y, bueno, es justamente, es el reflejo ideal de cuando alguien quiere hablar de la América Profunda, Montana es el prototipo del tema, o y Nebraska, ¿no? Sobre todo en Nebraska. Bueno, pero ahí también han salido actores y directores de cine importantes, ¿no? En Refonda, en Marlon Brando, en la también de Nebraska. Lo que quiere decir que, bueno, pese a esa profundidad, pues salen gente que son, pues, genios en su materia, ¿no? De Nebraska es una película que nos habla de tres cosas muy sencillas, muy fáciles, pero muy humanas. Nos habla de la dignidad, nos habla de la tozudez, de mucha gente, de esas personas tozudas, cabezotas, como es el personaje central. Y nos habla también del medio oeste americano. ¿Cómo vive la gente en ese medio oeste americano? Que, bueno, refleja unas características muy singulares, que son difíciles de reflejar, lo hemos visto en unas películas antes, ¿no? Peter Vodanovis, por ejemplo, o incluso John Ford, por no hablar de Graham para estos estorges. Pero él lo hace del conocimiento profundo que tiene de su tierra y quiere reflejar lo que es ese paisaje. Paisaje donde se producen personajes como el que interpreta Bruce Baird, ¿no? Woody. Es un viejo, le digo en primera palabra viejo, no persona mayor, sino viejo, porque va de viejo por la vida. Y que muchos han recordado al mismísimo Alonso Quijano, ¿no? Bueno, sí, en cuanto a... Bueno, después se puede, ¿no? Algunas cosas hay, ¿no? Pero, bueno, yo no me voy a acordar los dados de Don Quijote, porque realmente él no va a desfacer entuertos. Él, pues, desde ese carácter ingenuo. Claro, pero por cuanto sí está persiguiendo algo que no es real, pero que sí, por una confusión, que además nos habla de la desconexión total con la actualidad y con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Pues sigue adelante, ¿no? Como decías, con esa tozudez. Sí, pero también me muestra una de las cosas que me gusta de esta película y es que, sin hacer espavientos ni hacer demasiadas acentuaciones, hace una crítica fuerte a la publicidad engañosa. Todos hemos recibido en nuestras casas, pues, publicidad de hágana usted no sé cuántos mil euros, hágana usted no sé cuántos, ¿no? Ya no los veo, igual ya han cambiado de técnica y van hacia otras modalidades de timo. Sí, pero el spam sigue existiendo y la única diferencia es que nos hemos acostumbrado. Claro, pero eso es, bueno, ves esa publicidad y dices, pues no, no hacen ni caso, ¿no? Bueno, pero este viejo, este personaje, pues sí se lo cree. Recibe un papel, alcanza usted un millón de dólares y ya quiere cobrarlo, pero tiene que ir a Nebraska, él vive en Montana y tiene que ir a Nebraska, tiene que pasar, tiene que cambiar de estado. Y, bueno, bueno, pues, como vive con su mujer solo y, además, muy solo, pues se va andando. Te coloco la policía, en fin. Él se empeña en que eso tiene que cobrarlo él porque a él no lo va a engañar. Él recibe una carta en su casa que dice, ha ganado usted un millón de dólares. Tiene que ser verdad. Eso no puede ser engaño. Entonces, desde esa credibilidad que le da al papel que le mandan, de propaganda, de publicidad, pues a él se empeña en que tiene que ir. Convence a un hijo, a su hijo, el pequeño, David, y entonces, pues, visto de que tiene que salir en busca del padre permanentemente porque se lanza a la carretera a andar, pues, se lo lleva en coche. Entonces, la película se convierte en una road movie, pasando por el pueblo donde vivía, que aprovecha perfectamente el director para hacernos un retrato de lo que es la vida en esos pueblos perdidos del medio oeste americano y, bueno, sus costumbres anodinas, sus costumbres donde, bueno, pues, tienen unos comportamientos que aquí diríamos pueblerinos, ¿no?, de pequeñas mentes encerradas ahí, donde, bueno, la comidilla de todo ello es la más mínima cosa, se convierte en noticia de ese lugar, ¿no?, donde las conversaciones, pues, apenas existen. Hay unas imágenes muy interesantes donde una de suerte temas que es cuando se reúnen en este viaje, aprovechan para reunirse todos los hermanos y se reúnen todos los hermanos y el plano es que se sientan todos, después de muchos años de no verse, se sientan todos ante el televisor, están viendo la televisión, un partido de béisbol, ¿no?, o de rugby, no me recuerdo. Entonces, estoy en silencio y vine a la tele. Bueno, no hay nada que contar, no se tiene nada que contar, ¿no? Este es un poco el planteamiento que quiere reflejar el director. Las relaciones familiares que a él le interesan mucho, a este director le interesa mucho ese tema, ya lo tratan los descendientes. Las relaciones paterno-filiares que se producen en los descendientes, aquí también se produce, y, curiosamente, al revés que pasa en la película anterior de los descendientes, hay un fenómeno que a él le interesa también, es que descubrir facetas del personaje a través de ese recorrido. El hijo, en este recorrido, se entera de cosas de su padre que no sabía. A los descendientes, el padre, el padre se entera de cosas que no sabía por la hija. Hay esa similitud, ¿no?, de planteamientos en las dos películas, de esas relaciones paterno-filiales, en este caso, o, en general, con la familia, ¿no? Y él lo refleja desde un aspecto entrañable, un aspecto que los personajes, sobre todo el que interpreta a Woody, que interpreta a Bruce Dern, es el mejor papel de su historia, sin duda, de su vida. Es un viejo cascarrabia, es tozudo, pero entrañable, mal hablado, ha sido alcohólico, bueno, y sigue bebiendo. Pero, pese a esa tozudez, esa cabezonería, esa forma de tratar al hijo, bueno, pues, lo quieres, acaba entendiendo el personaje, entrando en él y comprendiéndolo. Y a veces no entiende al hijo cuando se comporta con el padre, porque a veces al padre le va a ganar dejarlo, pero el hijo no, el hijo lo mantiene. Entonces, al final viene la explicación, el hijo también encuentra a su padre y lo conoce en ese viaje, ¿no? Todas esas características, todos esos sentimientos que se mueven en la película, están también hechos que hacen que tú entres en la película, y tú formes parte de ese paisaje, y formes parte, como un personaje más, que se mueve por ese mundo. Y lo hace de una forma tremenda, sencilla, y cuando te das cuenta estás metido adentro, ¿no? Incluso, una de las cosas que tiene Alexander Payne, que es, no, para nada sus películas son violentas, no tiene nada de violento. Aquí hay un momento de violencia, muy pequeño, mínimo, pero que tú lo hubieras hecho. O sea, yo como espectador, yo lo hubiera hecho también, ¿no? Cuando dice hasta aquí, ¿no? Hasta aquí he llegado, ¿no? Porque hablaba antes de la dignidad como uno de los elementos fundamentales de esta película, porque es muy importante para él, ¿no? La dignidad, porque tú te puedes equivocar, puede ser un personaje, un tonto, que se ha creído que te toca la lucha y que te va a dar el millón de... Pero desde esa candidez del personaje, lo que no puede ser es que te burles de él. Puede ser cándido, puede ser un tonto, pero lo que el director quiere resaltar es que no te burles de él. Es un pueblo viejo que se ha creído en una cosa y se ha creído que va a ser millenario. Entonces, bueno, pero sin burlas. Cuando llega un momento, él antepone la dignidad del personaje frente a todo lo demás. Con esos finales que le gusta mucho a este director, ¿no? Donde, bueno, hay generosidad, porque la película tiene todos esos valores, hay generosidad y entonces esa dignidad de la vejez que él quiere resaltar. Pues la pone al final, ¿no? Al final, bueno, hay una pequeña revancha por parte de este personaje, que el hijo le posibilita esa pequeña revancha, ¿no? Es decir, bueno, aquí estoy yo y estoy yo porque he conseguido lo que quería, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones que existen, de sentimientos que despierta la película, la hacen para mí una película absolutamente magnífica en ese aspecto, ¿no? Donde no es para nada melodramática, una película donde te ríes bastante, tiene muchos gestos de comicidad, pero son gestos de comicidad no provocados, sino desde la naturalidad del personaje. O sea, no es que sea un gran gag, que es que vayan provocando risa, no, no. El personaje le sale naturalmente porque se comporta así, porque es así. Entonces, esa relación que tiene, algunos exabruptos que suelta, bueno, los tacos que va soltando por ahí, los que suelta la gente, las cosas que le ocurren, pues son propias, además, de ese personaje, que está retratado antes como es. Entonces, de ahí se desprende una serie de actuaciones que tienen que ver con aspectos cómicos. Es un... Va en la linde de la drama y la comedia, de ambas cosas, pero sin cargar las tintas en ninguna de las dos. Es decir, es una película que se debate entre esos dos ámbitos y lo hace perfectamente sin cargar las tintas en ninguno de ellos. Hay un... A mi juicio, una valoración que yo he hecho esa película. Estamos hartos de ver películas americanas donde la lucha por el éxito, donde el dinero y el éxito es la meta de mucha gente. Parece que el americano medio se ha metido en la cabeza, o lo han metido en la cabeza, que tiene que luchar por triunfar, ser un triunfador o un perdedor. Ser un perdedor en Estados Unidos es malo, es un... Te descalifica a la sociedad. Hay que luchar por ser un triunfador, triunfar. Esas son las películas, todos los mensajes que nos vienen de Estados Unidos, siempre es la lucha de los triunfadores, ¿no? La lucha por el éxito, por el dinero. Y no está el lobo de Boastrío, todas estas últimas que hemos visto. Bueno, en esta película es todo lo contrario. No se lucha por el éxito. O sea, el triunfo está en no conseguir éxito del dinero. Es decir, es curioso porque es una... Es una lección que nos da Alexander Payne en relación con estos planteamientos al uso que hacen todos los cineastas americanos y también, pues, todos los medios americanos, ¿no? Esto lo hace al revés. Es decir, el éxito y el dinero no se consigue. No, no es lo importante. Lo importante son los valores que tiene dentro. Eso es el ser auténtico, es ser tú, el ser digno, el tener dignidad, ¿no? Esos son los valores que él resalta. En fin, una película donde, bueno, es un ejemplo de cine independiente, donde es muy difícil, pues, que lleguen a triunfar. Una película que se ha hecho grande desde su pequeñez. Porque el cine independiente en Estados Unidos tiene unos canales difíciles para poder promocionarse y distribuirse. Y, bueno, esta la ha conseguido a través de ser una película, eso que decíamos antes, la película humilde, ¿no? Pero esa sencillez y esa humildad, que son las palabras que podrían definir esta película, pues, tienen su reflejo en la calidad que encierra y que hace que, bueno, tenga seis nominaciones a Óscar. Y yo creo que ganada, ganada, y he visto las nominaciones y me parecen que son así. Está nominado Bruce Dere como mejor actor, aparte mejor película, mejor director. Está nominada June Skip, que es un personaje, como todos, ¿no? Como todos los personajes, que casca rabia, pero entrañable también, que al final, pues, lo quiere, ¿no? El personaje de esa madre gruñona que siempre está regañando a todo el mundo, ¿no? Pues, un personaje que tú lo ves y dices, yo conozco gente como esta, ¿no? Que siempre anda regañando, madres que siempre andan regañando. Bueno, pues, este personaje está perfectamente interpretado por esta actriz, que también se hace notar mucho en esta película, ¿no? Y, bueno, también tiene la nominación para la fotografía, porque el blanco y negro es una apuesta. El director quiere reflejar que lo que él va a contar no tiene colores. Es triste, es gris. Él no va a contar una vida maravillosa, va a contar una vida, bueno, gris, normal. Y lo mejor vehículo para contarla es el blanco y negro. Entonces, él hace la película en blanco y negro, que significa, bueno, pues, que tiene un hándicap de salida, porque frente a cualquier producción, que el color, pues, bueno, el gusto de todos los espectadores en estos momentos, pues, está en el color, ver una película en blanco y negro es chocante. Pero es que esta película es en blanco y negro. Es que cuando la veis, es que tiene que ser en blanco y negro. Claro, y además confiere también esa fuerza, que tiene ese clima, esa atmósfera algo deprimente, que no está exenta de momentos, como dices, de natural sonrisa o risa, incluso ironía, ¿no? Pero además tenemos que añadir la banda sonora de Mark Horton, que también se ha destacado, ¿no? Así como decía Antonio Trasorras, el acabado formal de la película tiene mucho que ver con todo esto, e incluso también con esa manera de concebir el cine de su director, del cineasta de Omaha, y, por supuesto, de los actores, que al no ser tampoco estrellas mediáticas, también en su momento tuvo que defender, ¿no? Sí, porque una película donde no había estrellas, porque Los Descendientes bien la vendió con Jack Clooney, ¿no? O, bueno, a propósito de Smith, con Jack Nicholson, así que tenía películas con estrellas que tiraban de la película. Aquí, no, Bruce Derry, no ha sido un actor secundario siempre, muy buen secundario. Bueno, yo recuerdo películas magníficas suyas, yo recuerdo aquel tazista que hizo en Family Plot, la última película de Alfred Hitchcock, ¿no? Pero curiosísimo, muy bonito, un personaje muy complicado, pero muy bonito. Y un actor como estos, que no tiene tirón, porque no es una estrella, tampoco tiene a June's Keep, bueno, pues lógicamente, es difícil de vender, ¿no? Pero, sin embargo, si es verdad que la película tira con eso, y sobre todo el blanco y negro, a mí que me gustan las películas, ¿no? Yo vería, él dice, el director dice que ha visto el 60% de películas que hay en blanco y negro. Sí, además es de los que añora el cine de los años 20, y estamos ante un director de cine contemporáneo al que no le gusta el cine contemporáneo. No, y además no le gusta y lo manifiesta en su... Sí, sí, lo ha hecho en Berlín, lo ha hecho en Cannes... Y esta película me recuerda mucho a Capra, a John Ford, a Storges, en fin, me recuerda a los clásicos. Es una película que engancha perfectamente, se entronca en el cine clásico norteamericano, en el blanco y negro. Y avanza mucho más que aquella película, da un paso más, pero en los planteamientos profundos de esos directores que dibujaban los personajes con profundidad y las relaciones que tenían entre los personajes también, situaciones que eran, bueno, pues realmente dramáticas entre ellos, aquí el painting da un paso más. Lo que hace es pasarlas, depurar un poco más ese estilo y hacerlo una abstracción, de tal manera que no puede perder en la película discusiones fuertes, sino simplemente semblanzas, encuadres, es decir, es una depuración del estilo clásico, pero está ahí, bebe su fuente en el estilo clásico. Y claro, a mí me gusta mucho el estilo clásico del cine, el cine de estos grandes maestros del cine, que fueron en su momento y que siguen siendo en la historia del cine los mejores, bueno, pues ver una película de ellos es como meterte en un mundo que ahora ya no existe. No existe porque es muy difícil encontrar un director que refleje los matices, las circunstancias, los personajes que se ofrecaban entonces. Y aquí yo me sentí un poco identificado con este tipo de directores, al ver este tipo de película, que tiene que ver mucho con todo eso. Es una película donde, bueno, me hizo recordar, por el parecido que tiene, por el personaje y por el camino, a mi historia valerera, David Lynch, donde aquel viejo también coge una corta sespe, una máquina de corta sespe, y se va a ver a su hermano, que vive también en dos estados más allá, y va con su corta sespe porque quiere ver a su hermano, que hace muchos años no lo veía. Es un tema muy parecido porque también es un mito, también es una apuesta, también hay en la película de David Lynch, también hay tozudez, también hay perseverancia, también hay épica en vencer obstáculos. En esta película de Spain, de Nebraska, no hay tanta épica, no hay épica, realmente no existe. Sí existe la épica en la película de David Lynch, donde, bueno, pues sí tiene que luchar con muchos elementos, pero el conductor es el mismo, es un camino difícil, duro, por un personaje que no está en condiciones de hacerlo, que tiene que vencer todas las dificultades, y tú sabes que no puede vencerla porque es una persona muy mayor, y torpe, y entonces no va a poder vencerla obstáculos, pero que se empecina en qué tiene que hacerlo. Entonces, ese paralelismo, yo veía la película, me acordaba de David Lynch y su, una historia valedera que me ha preparado también en su momento una película magnífica. Bueno, pues esta película yo creo que consagra a Alexander Payne como uno de los grandes directores del momento, y que, bueno, no tiene que envidiarle nada a ninguno, pero claro, en su estilo. Las personas que les guste la acción, que les guste tensiones dramáticas, pues, no van a encontrar en esta película ningún elemento que les satisfara. la película no tiene tensiones dramáticas que te sienten en la silla, no tiene acción, lo llamamos acción de violencia, no hay coche de policía, no hay nada de eso, sino, el único policía que aparece, pues, es un policía que se encuentra a Blunder andando por el arcen de la autovía, ¿no?, y lo para para donde va usted, ¿no?, nada más que ese, policía aparece, por tanto, tampoco es una película violenta en ningún aspecto. Los que vayan a buscar al cine emociones fuertes, esta película no les va a gustar. Ahora, los que vamos al cine a ver películas y ver películas que reflejan eso, sentimientos, personajes con los que te enamoras de ellos y te gustan y los quieres, esta película no se la pierdan. Desde Ruth, una chica sorprendente, su ópera prima, pues, viene trabajando conjuntamente con Jim Taylor, en esta ocasión adapta un guión de Bob Nelson. Él dice que por un lado se ha sentido muy aliviado y que por otro no entiende que eso sea óbice para que la película no tenga el punto de vista personal, ese alma, esa entraña del cineasta. Tú has dicho hace un momento que puede ser la mejor película de Alexander Payne, no sabemos hasta qué punto puede también haber intervenido este cambio, aunque recordemos que con Jim Taylor ya oscarizaban tanto a Entrecopas como a Los Descendientes por ese mejor guión adaptado. Sí, es verdad que esta película por primera vez él no hace el guión, hace Bob Nelson, pero yo no, al final de la película no veía diferencia, es decir, cuando un director sabe lo que quiere hacer y sabe hacerlo, tiene claro las ideas y el instrumento como hacerlo, pero el guión es importante porque tú eliges el guión, sin duda alguna eliges el guión y entonces el guión yo me resisto a creer que Bob Nelson ha hecho el guión sin hablar con Alexander Payne. Por supuesto. Es imposible. Por supuesto. Ese guión tiene, vamos, si no ponen el título de crédito que es de Bob Nelson, ese guión es de Alexander Payne y va que muchas veces, en fin, esto ocurre con muchísima frecuencia, incluso en direcciones, que no, quién se cree que el tercer hombre en la película de Carlos Reed trabajando en Orson Welles. Tenemos ejemplos muchísimos. hay muchísimos ejemplos de este tipo donde, bueno, el guionista es verdad que el guión lo firma Bob Nelson. Pero, digo, yo si no me dicen que Bob Nelson ha hecho el guión, pues no creo que Alexander Payne. Y aunque el guión lo hubiera hecho Bob Nelson sin hablar con Alexander Payne, el director está para coger ese guión y hacerlo a su modo y manera, porque para eso es el director y para eso tiene una visión clara de lo que quiere hacer y ese guión le vale como instrumento para poner después en escena las cosas como él quiere, como quiere transmitir al espectador. Entonces, ese toque que se da actualmente hace el cine de autor. Para nada esta película es una película de encargo, no nos confundamos. Hay directores de cine famosos que cuando necesitan dinero pues acuden a cualquiera a hacer un guión, le dan un guión, le dan un guión, hacen esta película y con el nombre suyo la venden y hace la película de encargo. Entonces, no se calienta mucho la cabeza nada más que en salir de coger el dinero y hacer la película y no hay más. Después, quizás coger el dinero para después hacer la película que él quiere hacer. Por eso, hemos visto muchas veces a Martín Scorsese hacer eso, o a Coppola, por ejemplo, son directores que han hecho películas que no están mal, pero son para conseguir dinero porque cuando Coppola se hunde con Zotropé pues su productora pues tiene que gastar dinero para hacer después películas, las películas que él quiere hacer. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. porque en esta película no hay eso, esta película no es una película de encargo, no es una película donde el director viene, coge el dinero y se va, no, no. En esta película está el director ahí y además, yo creo que digo para mí la mejor que ha hecho. Tal vez porque quizás el guionista también pone su parte en limar algunas cositas, perfilar unas cositas que quizás en las anteriores películas pues estaban un poco más desabazadas o menos concretas. El guionista lo ve de una forma, el director lo ve de otra aunque sea el mismo asunto y se complementan ambos si trabajan en equipo y ambos quieren reflejar lo que quieren cada uno. Entonces, eso sí se les transforma después en una película que creo que es lo que ha pasado aquí, que ha habido la conjunción perfecta entre el guion y Alexander Payne y el director que es que ha conseguido que esas cosas casen y no de casualidad sino que se han trabajado conjuntamente. Bueno, pues entonces más que recomendable este título, Herminio, decía Alexander Payne precisamente que él se resiste a pensar que el cine se muere, nosotros también nos resistimos así que semana tras semana continuaremos con esta marcha proponiendo, valorando las diferentes películas que llegan a la cartelera. Muchísimas gracias Herminio por haber estado ahí una semana más. Gracias a vosotros.